La comienzo del Pleno Extraordinario con arreglo al siguiente orden del día. Primero, acuerdo si procede sobre aprobación del acta de la sesión del 30 de junio del 2021. ¿Alguna alegación al acta? Hemos presentado una alegación al acta. En concreto, proponemos una modificación, una redacción alternativa de la página 24, en el quinto párrafo, debido fundamentalmente a los sucesos que ocurrieron en el último pleno en relación con el pronunciamiento de distintas personas. Una en particular, que tal y como se recoge en el acta, se dirigió al alcalde en los términos despectivos, insultándole, llamándole sin vergüenza al presidente del Pleno, en pleno uso de sus facultades corporativas y como presidente de la corporación. Por lo tanto, ante la gravedad de esta situación, nosotros lo único que proponemos es la redacción del quinto párrafo, en el sentido que un asistente del público, identificado como don Javier Gómez Cañadas, llama sin vergüenza al señor presidente. Simplemente proponemos la identificación de la persona que insultó al presidente de la corporación en el ejercicio de sus funciones, porque consideramos que es algo excesivamente insólito y grave. Se puede tener discrepancias. Yo creo que en este pleno ambos portavoces de los grupos hemos manifestado profundas discrepancias, incluso debates agrios, pero los insultos nunca han sido una opción, ni entre los concejales ni, por supuesto, entre el público. Si legitimamos este tipo de comportamientos, convertiremos este pleno, que nunca lo ha sido en un circo, y en un mecanismo para faltar el respeto a todos los concejales. Si nosotros no nos faltamos el respeto entre nosotros, no debemos consentir que desde el público se falten ni a los concejales, ni mucho menos a quien ostenta la máxima representación de la corporación. Por lo tanto, respetamos absolutamente la redacción presentada y lo único que pedimos es la inclusión de la identificación de la persona que efectivamente, y como recoge el secretario en el acta, lo manifiesta y reitera el insulto al presidente de la corporación, a los efectos de que luego el alcalde pueda ejercer, tal y como anunció, las acciones si él considera oportuno ante esa persona. Creo que es algo insólito y, como insisto, creo que los concejales debemos en esto estar unidos en el sentido de que no se deben tolerar este tipo de comportamientos. Por muy agrio que sea el debate y por muchas discrepancias que haya, el insulto no es una opción y mucho menos a quien está ostentando en este momento y siempre la representación del Pleno y del Ayuntamiento de Noblejas. Por lo tanto, proponemos esa redacción. Página 24 del borrador del acta del Pleno, de fecha 30 de junio. Quinto párrafo. Frase. Un asistente del público. La propuesta de inclusión es identificado como don Javier Gómez Cañadas. Llama sin vergüenza al señor presidente. Nada más. Vosotros consideráis que en esta ocasión tenéis que incluir ese detalle. Estoy de acuerdo contigo en que esto no debería ser ningún circo. Muchas veces lo ha sido. Estoy de acuerdo contigo en que aquí no deberíamos consentir que, ni mucho menos que se insulte. Por nuestra parte nunca ha habido insultos. Pero también tampoco se deberían consentir muchas de las cosas que se dicen. Y se dicen. ¿Qué queréis añadir? Vaya vosotros, yo lo de añadir un nombre o quitar un nombre. Nosotros en muchas ocasiones, muchas actas, que antes lo decíamos, ahora ya parece que las actas sí están, se asemejan algo más a lo que se dice en el pleno. Pero hemos tenido muchos plenos donde se han dicho muchas cosas y no han sido reflejadas luego en el escrito. Yo, por ejemplo, en este último, hacía referencia a un avión que quería comprar el alcalde y nos ha reflejado. Quiero decir, ¿que consideráis que lo tenéis que hacer? Pues hacerlo. Pero vamos, que eso de que vamos a guardar las formas y no insultos y no malas formas, totalmente de acuerdo. En ese planteamiento, como comprenderá usted y lo hemos manifestado tanto ahora como en los mandatos anteriores, el equipo de gobierno, ni el alcalde, ni los concejales, ni este portavoz, por estar aquí trabajando de forma exclusiva todos los días, interfiere lo más mínimo en lo que es la fe pública que solo corresponde al secretario interventor. Es él y únicamente él el que redacta las actas en base a un sistema de grabación personal y cuando tiene alguna duda, pues lógicamente recurre al sistema de grabación de los plenos que desde este mandato se ha puesto en marcha. Pero es él, si alguien ha tenido ocasión de tener alguna discrepancia sobre la redacción, se han presentado, ustedes han hecho alegaciones con respecto a matices muchas veces, nosotros nunca nos hemos opuesto y efectivamente. Y hay que distinguir, y me gustaría resaltarlo, lo que pueden ser comentarios subidos de tono, ¿verdad? Debates agrios, como digo, tensos, duros, donde se pone de manifiesto la discrepancia ideológica y también de enfoque de gestión. Yo creo que en eso es evidente que nosotros lo hemos protagonizado, pero insultos no ha habido, ni de una parte ni de otra. Y si ha habido algún exceso verbal por parte de este portavoz, y así lo he considerado, yo he pedido disculpas. Entonces, en sentido recíproco no ha sido así, pero tampoco lo tomo en consideración. Pero yo, a mí no se me han caído los anillos y he pedido disculpas. Pero eso es muy distinto, muy, muy distinto a que entre nosotros nos insultemos, cosa que no ha ocurrido, y que permitamos que la gente que venga al público, probablemente por desconocimiento de cómo funciona en pleno, pero eso no es excusa. Insulte al alcalde, que en ese momento ya de por sí representa al ayuntamiento y al pleno, pero en este momento más aún, como presidente de la corporación. Desde este bando, porque nunca hemos, quizás, hecho a lo mejor el daño que ciertas palabras tú como portavoz has hecho. Entonces, pero bueno, que el respeto y la buena imagen que como servidores públicos tenemos que dar a los vecinos, hasta ahí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo en que se incluya en el párrafo, en la página 24 del obrador del acta del pleno del día 30 de junio, en el quinto párrafo, un adicente del público identificado como don Javier Gómez Cañadas, llama sinvergüenza al señor presidente? ¿Estamos todos de acuerdo? No, yo no, no estamos de acuerdo. Ah, bueno, entonces su voto es contrario, ¿no? Votos a favor de la inclusión de este párrafo en el acta de la sesión. ¿Votos en contra? Se aprueba con seis votos a favor, tres en contra y una abstención. Quiero dar cuenta por parte de esta presidencia, que acabamos de aprobar en la comisión de gobierno, la junta de gobierno local, el acuerdo, hemos aprobado un acuerdo para pedir al gobierno de España que al menos una familia de mujeres, que incluya mujeres o ganas, puedan venir aquí a Noblejas a que reciba la atención de nuestro pueblo. Vamos a pasar al punto número dos. Acuerdos y proceso sobre la toma de conocimiento de renuncia a su cargo de concejala formulada por doña Ana Isabel Zamorano Díaz Regañón. Este pleno toma conocimiento para su efectividad de la renuncia a su cargo de la concejala formulada por doña Ana Isabel Zamorano Díaz Regañón. Y el segundo, comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central y solicitar de dicha junta que pida la credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente que, según los datos, cobran en el ayuntamiento de don Jesús Cañadas Crespo, que ocupará el puesto número seis en la lista presentada por la candidatura del Partido Popular en las elecciones locales para el municipio de Noblejas. ¿Se acuerda por unanimidad? ¿Se acuerda entonces por unanimidad? Pasamos al punto número tres, dación de cuentas de las líneas fundamentales del presupuesto del 2022. Previamente, porque no exige pronunciamiento, damos cuenta del trámite plenario de la remisión al Ministerio, como así consta en la documentación del expediente, de las líneas fundamentales del presupuesto. Se trata de un trámite incluido con ocasión de la modificación de la ley de bases de régimen local y la ley de estabilidad presupuestaria. Básicamente, y según se desprende del informe de interventor, lo que se hace es calcular las previsiones de ingresos para el año 2022, teniendo en cuenta los impuestos a liquidar previstos por los mismos conceptos en el actual ejercicio, sin contar las modificaciones presupuestarias ni los posibles remanentes a incorporar. Y también trabajando con la hipótesis del recurso al no endeudamiento, mejor dicho, del no recurso al endeudamiento o endeudamiento cero. Simplemente se da cuenta las cifras que probablemente se aproximen mucho al proyecto de presupuestos en el que ya se está trabajando para el ejercicio 2022, arrojan, en términos de consolidación y de estabilidad presupuestaria, un presupuesto de 7.894.171 euros, con 91 céntimos de euros, tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de gastos. Simplemente se trata de dar cuenta y, lógicamente, el informe viene rubricado o ratificado por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de los que este ayuntamiento ha hecho gala a lo largo de estos años. De acuerdo, si procede sobre la aprobación inicial de la modificación de crédito 17-2021. Voy a acumular lo que es la intervención porque, si bien es cierto que el destino de las modificaciones son distintas áreas de gasto, la financiación, el origen es el mismo, es el fondo de contingencia presupuestario y de lo que se trata es de aprobar una operación que simplemente tiene tintes contables, es decir, es una mera operación contable para trasladar crédito procedente del fondo de contingencia presupuestaria que este ayuntamiento pleno aprobó con ocasión de la aprobación del presupuesto de la corporación para este año, a las áreas de gasto 2-3-1 y distintas áreas de gasto en los términos referidos en la modificación presupuestaria 21-2021. En total, en la primera modificación se trata de transferir 79.295,23 euros y en la siguiente modificación de lo que se trata es de transferir 57.241,10 euros, lo cual deja en estos momentos un fondo de contingencia para abordar el último cuatrimestre del año de 459.134,10 euros. Creo que es una excelente noticia que este ayuntamiento, este Gobierno pueda, una vez más, poder decir que sus políticas sociales y de protección de la salud en esta pandemia vienen respaldadas por un margen, por un colchón financiero presupuestario, que es ese fondo de contingencia que aprobamos en solitario con ocasión del presupuesto del año 2021. Y básicamente de lo que se trata en las ambas modificaciones es de dar cobertura, como digo, contable, a la cobertura de gastos fundamentalmente destinados a políticas de gastos relacionadas con el COVID, como puede ser, lógicamente. Y así viene la documentación del expediente, dar cobertura contable a las facturas de lo que ha sido el servicio de atención y limpieza y desinfección de los centros educativos de la localidad a lo largo de este año, así como el servicio de asesoramiento médico y, por supuesto, al servicio, los trabajos de refuerzo del personal contratado a través de la bolsa que se gestiona desde el área de desarrollo local para los refuerzos de las tareas de oficios múltiples y de limpieza. Todas estas facturas, todos estos gastos han sido abonados, no en vano. Nosotros damos cuenta en el punto número 7 de unos excelentes datos en lo que se refiere al periodo medio de ejecución y de gasto del segundo trimestre del periodo medio de pago a proveedores y, por lo tanto, esta modificación, como digo, tiene tintes de contabilidad. De lo que se trata es, lógicamente, de adecuar la contabilidad y de transferir el crédito que financia estas operaciones que ya han sido sufragadas y han tenido la cobertura correspondiente por parte del Ayuntamiento. Así que el Grupo Socialista anuncia el voto favorable, lógicamente, a los puntos 4 y 5, modificaciones de crédito 17 y 21 del año 2021. Nada más. Efectivamente, hemos visto la documentación en ninguno de los momentos y en ninguna de las modificaciones que hemos traído a pleno, pese a, como bien dices, haber aprobado en solitario unos presupuestos, unos presupuestos que ya se sabe porque el Partido Popular no lo apoyaba. Pero sí, vamos a apoyar, porque lo vamos a hacer hasta el final de esta crisis sanitaria, incluso de lo acadecido con Filomena, todo lo que haya que pagar y, por supuesto, vamos a votar a favor tanto de una como de otra. Si es cierto que, por ejemplo, en la de los sueldos se incluyen partidas de gente que estaba incluso antes de Filomena y sigue y seguirán. Pero bueno, son gastos asumibles, el refuerzo que había que hacer se ha hecho, la gratificación que se dijo a los trabajadores se ha realizado. Yo tuve la ocasión de hablar con uno de ellos y le dije que lo iba a proponer y me dijo me alegro de que lo propongas y tuve ocasión de hablar contigo, me dijiste ya está previsto y se lo merecían. Y vamos a votar a favor, por supuesto. De coherencia con lo que viene siendo una línea de posicionamiento político del Grupo Popular de aprobar y de apoyar las modificaciones presupuestarias con origen en un fondo de contingencia presupuestario que está incluido en un presupuesto que no apoyaron. De acuerdo, sí, está claro, no hay ningún problema. Y también le agradezco el esfuerzo por estar de acuerdo con nosotros y porque haya entendimiento en el hecho de respaldar con su voto favorable todas y cada una de las líneas de trabajo de este ayuntamiento, de este Gobierno, en relación con lo que han sido las dos crisis más importantes de la última década en este municipio y el resto de España, lógicamente, como han sido la pandemia y la filomena. Y es cierto, de alguna forma lo que viene a decir usted implícitamente es que reconoce que la gestión del ayuntamiento, del equipo de Gobierno en este sentido, ha sido positiva y es cierto, sí, sí, no hay ningún problema en reconocerlo. Y como lo digo, esto tiene toda la justificación contable porque, en realidad, todos esos sueldos, como podrá usted comprender, os imaginará, pues ya están abonados. Y como son todos esos gastos, ya están pagados a las distintas mercantiles que han colaborado y empresas con el Ayuntamiento de Nobleja. Por lo tanto, de lo que se trata en este momento, 17 de agosto, es de dar, por así decirlo, un, entiéndase en mi expresión, un enjuague contable antes de iniciar lo que es la última parte del ciclo político de este año 2021. Pero, evidentemente, todos estos gastos ya están abonados. El ayuntamiento, a día de hoy, y como se verá a continuación, tiene un periodo medio de pago a proveedores excepcional, lo cual es posible gracias a la excelente gestión financiera que se está haciendo por parte del equipo de Gobierno y a través de los servicios técnicos, de la Administración, que personifico también en la persona del interventor. Y, bien, le agradezco, lógicamente, este esfuerzo de entendimiento en los términos que me he referido. No, sí. Aprobar el punto cuarto y el quinto, ¿no? ¿Votos a favor? Se entiende, entonces, aprobados por unanimidad. Pasamos al punto número seis, dación de cuentas de modificaciones de créditos. ¿Tiene la palabra? O sea, lo han visto, lo han visto, ¿no? Entonces, pasamos al punto séptimo, dación de cuentas de ejecución trimestral y periodo medio de pago segundo trimestre de 2021. Congraturarnos, entiendo que todos, por lo que viene siendo, y como he dicho anteriormente, unos excelentes datos en lo que es el periodo medio de pago a proveedores. En el primer trimestre del año 2021, ese periodo medio de pago a proveedores ascendía a 5,47 días y en este segundo trimestre el periodo medio de pago a proveedores ha descendido hasta los 4,48 días. Quiere decir que el tiempo que pasa de media, ¿verdad? Lógicamente, entre que un mandamiento de gasto o una factura entra en el registro del ayuntamiento, bien a través del registro en ventanilla o a través del sistema FACE, el ayuntamiento de Noblejas, gracias a la gestión financiera, tarda hoy, 17 de agosto, una media de 4,48 días en pagar. Yo creo que hay muy poquitos ayuntamientos comparables con Noblejas que puedan permitirse la licencia de presumir de estos datos, que creo que, en definitiva, lo único que hacen es dar un margen de credibilidad y confianza a las empresas que trabajan con el ayuntamiento y que mejora sustancialmente la imagen de nuestro pueblo. Nada más. Pues dar las gracias a todos los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento de Noblejas, encabezados por el señor secretario, que son capaces de, en cuatro días y medio, pagar todo lo que compra el ayuntamiento de Noblejas. Y eso es algo que no muchos ayuntamientos pueden decir. Enhorabuena, señor secretario. Pasamos al punto número 8. Acuerdos y procedes sobre el reconocimiento de la entidad, asociación, edad dorada, mensajeros de la paz, Castilla-La Mancha y Galicia como institución privada de interés público sin ánimo de lucro. Se trata de un trámite para dar cumplimiento a lo requerido por la Junta de Comunidades, por la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco del expediente que se sigue a resultas de la cesión gratuita del bien municipal situado en la calle Ezequiel García de la Rosa número 3, lo que es la residencia y centro de día, a mensajeros de la paz. Como bien nos requiere la delegación, exigen un pronunciamiento específico de declaración de institución privada de interés público sin ánimo de lucro, los términos previstos en el reglamento de bienes y en el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local. Y, lógicamente, yo creo que todo el mundo tiene claro, con independencia de que se pronuncie este pleno, de las bondades sociales y benéficas de esta institución. Pero, lógicamente, el expediente administrativo manda, cumple a este pleno reconocer esta condición a los efectos de poder cerrar lo que es el trámite de concertación pública con la Junta de Comunidades y poder, lógicamente, continuar con los trámites de trabajo que se están llevando a cabo con la institución para abrir las puertas lo antes posible a ese edificio, tal y como nos prometimos en este pleno ambos grupos políticos, con ocasión de la visita del Padre Ángel. Sí, sí, que totalmente de acuerdo. Me imagino que, vamos, que tenemos que pasar este trámite porque nos lo obliga la ley, pero que esté reconocida, pues es que… Votamos a favor por unanimidad de reconocer que el mensajero de la paz es una entidad privada sin ánimo de lucro. Pues, bueno, pues se aprueba por unanimidad de los presentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión. Buenas tardes. Va a celebrarse la sesión urgente de pleno y para ello, como así lo dice la legislación vigente, primero hay que tomar un acuerdo, el pleno tomará un acuerdo sobre la ratificación de la urgencia de la sesión. La necesidad de dar cumplida contestación en tiempo y forma a los escritos presentados de solicitud de ampliación y o suspensión dentro del plazo que la ley establece para la presentación de alegaciones a las ordenanzas que están ahora mismo tramitándose en periodo de exposición pública. Consideramos justificar a la urgencia los términos en los que el secretario ha apuntalado esta argumentación. Así que votaremos a favor. Pues nosotros en esta ocasión vamos a votar en contra porque no consideramos que esa urgente porque una de ellas en concreto podría haberse presentado en el orden del día del pleno que acabamos de terminar. Entonces no entiendo tanta urgencia. ¿Votos en contra? No, usted ya no, 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 si es que ya no es concejala, entonces no puede votar. Acuerdo si procede, punto número dos, acuerdo si procede sobre la resolución de la petición de la sociedad de cazadores albergel, instando a la suspensión, ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno del día 30 de junio del 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general reguladora de la prestación del servicio de disfrute cinegético de los cotos de caza privados de titularidad municipal. La proposición la voy a leer. Dada cuenta de la petición suscrita en fecha 6 de agosto del 2021 por la entidad Sociedad de Cazadores albergel, instando del excelentísimo Ayuntamiento de Noruega la concesión de suspensión barra ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno de fecha 30 de junio del 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de disfrute de los cotos de caza privados de titularidad de noblejas, visto el informe jurídico obrante en el expediente, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la petición suscrita en fecha 6 de agosto del 2021 por la entidad Sociedad de Cazadores albergel relativo a la concesión de suspensión barra ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno del 30 de junio del 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de disfrute de los cotos de caza privados de titularidad de noblejas. Segundo, da el traslado del presente acuerdo a la entidad peticionaria con indicación del régimen de recursos que proceda. Como el contenido de este pleno es de carácter jurídico y quien insta a la convocatoria y a la celebración es el secretario, tras advertir a la presidencia de los pormenores jurídicos que se contienen en su informe, si me lo permite el alcalde voy a relatar para que conste en acta, aunque el informe entiendo que formará parte como adjunto a la misma, de las consideraciones que el secretario pone de manifiesto. En ambas peticiones la Sociedad de Cazadores albergel insta al ayuntamiento a que proceda a suspender o ampliar en su caso el plazo de exposición pública de los acuerdos que se adoptaron en el 30 de junio. Invocan una presunta indefensión derivada de una entrega incompleta de la documentación y el secretario considera que tal afirmación ha de ser rechazada. Tanto los miembros de la directiva de la sociedad peticionaria en sede de exposición pública de ambos proyectos como los propios miembros de la corporación durante el periodo de consulta de la documentación fuimos plenamente conocedores del contenido. No se puede amparar en la ausencia de documentos que no formaban parte del expediente que fue elevado al pleno para pretender una suspensión o ampliación del plazo. Fue esa y no otra la documentación objeto de debate y de aprobación. Peticiones relativas a distintas modificaciones de las ordenanzas, plan técnico de ordenación cinegética, la planimetría y otras, resultan plenamente lícitas, pero no en este procedimiento, que es el que se está tramitando. No es objeto de este análisis, dado que no formaban parte del expediente administrativo. Luego, no se puede facilitar lo que no formaba parte del expediente y mucho menos alegar indefensión por ello. El ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente hasta la fecha con los plazos y protocolos de exposición pública, tanto en sede electrónica como en el boletín oficial de la provincia. Hay que tener en cuenta que se expusieron los acuerdos el día 9 y no se personaron hasta el 23. Luego, esa diferencia no puede ser motivo para luego exigir al ayuntamiento el cumplimiento de los plazos, cuando dos semanas después de su exposición se presentan a solicitar los escritos. Cabe recalcar aquí que los acuerdos objeto de la controversia fueron adoptados en fecha 30 de junio, estando presentes los miembros de la Junta de la Sociedad Peticionaria en el Pleno, conocedores, por tanto, de la activación del procedimiento y de la publicación de los mismos. Y, como dice el secretario en su informe, a pesar de ser publicados en el boletín oficial de la provincia en fecha 9 de julio, no fue hasta el 23 cuando se solicitó formalmente una copia de los expedientes. Por lo tanto, la única demora imputable es la del retraso en solicitar la documentación. Y eso fue precisamente lo que se entregó el 6 de agosto, la documentación que integraba en los expedientes, no otra, ajena al procedimiento, como posteriormente parece requerirse. En conclusión, no solo no se ha generado indefensión, sino que la misma ha tenido la real oportunidad de conocer y formular las alegaciones que ha tenido por conveniente en todo momento y que este pleno resolverá una vez finalice el periodo de exposición pública. Esto es el contenido del informe del secretario, que es quien insta al alcalde, a convocar este pleno con carácter urgente para dar cumplida contestación a las contestaciones, a las peticiones, mejor dicho, que hace la Sociedad de Cazadores y que, con posterioridad, una vez se resuelva el expediente, nos pronunciaremos sobre el contenido de las alegaciones que han presentado la Sociedad de Cazadores. Nada más. Bueno, pues precisamente porque considerábamos que no era tan urgente… Quizás el segundo punto, sí, no el primero, porque vuelvo a repetir que el primero podría haberse incluido en el anterior orden del día. Claro, solo achacar que porque se abre un plazo de exposición pública y durante dos semanas no se pide una documentación, solo achacar que la petición de ampliación es solo sobre esas dos semanas no sería del todo cierto. La ley prevé ampliar esto un plazo, la ley 39-2015, si se dan unas circunstancias. Por ejemplo, uno de los puntos que dice es que la incidencia técnica debe de haber imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema. Hablas que el día 23 fue la primera vez que se personaron. Pero claro, es que el tema de la modificación ya viene de muchos plenos, ya viene de muy atrás y ya viene con solera, como los buenos vinos. Es cierto que el 9 de julio se publica. Voy a hacer una pequeña cronología, ya que no lo recibís vosotros, pues nosotros como representantes públicos sí lo hemos recibido. El 9 de julio se publica en el boletín. El 13 de julio se presenta un escrito desde esa sociedad con 70 firmas de 70 socios, 70 vecinos de distinto color, ideología, para intentar tender una mano para que el ayuntamiento no se cerrara en banda, que parece que se ha cerrado en banda, a no escuchar ni a la sociedad ni a los vecinos para intentar llegar a un acuerdo que nosotros también creo que se lo hemos dicho en alguno de los plenos. El 13 de julio, que por lo que me consta no hay ni contestación, ni ha habido reunión, ni ha habido nada de nada. El 23 de julio solicitan efectivamente el expediente, pagan la tasa que hay que pagar, pagan por adelantado. El 23. Van viniendo por aquí, no, todavía no lo tenemos, no, todavía no lo tenemos. Se reúnen con el secretario que les aconseja que lo vuelvan a pedir, más que nada porque según los de arriba pueden darle hasta tres meses para darle una documentación. Se presenta el 27 de julio. Existe la figura del defensor del pueblo al que con buen acierto, como muchos de nosotros hemos hecho, a veces como grupo político y a veces como personas. Se acude al defensor del pueblo, el defensor del pueblo se pone a ello, le instan porque, bueno, pues porque el tiempo pasa, va a pasar. Queremos alegar con una base jurídica también, con una base que sustente la intención de modificar ese punto al que os habéis cerrado en banda. El 4 de agosto, desde una empresa, se insta a enviar un escrito que aparece registrado con fecha 6 en el ayuntamiento. Pero qué casualidad que el 5 de agosto, que el defensor del pueblo llama a la puerta, se le invita a un miembro para que pueda venir a por los papeles. Y es cuando se recoge la documentación. Luego, a posteriori, viene otra alegación. ¿No es motivo, no es una incidencia técnica que imposibilita el buen funcionamiento? Tantos cuesta reunir y escuchar diferentes opiniones, diferentes formas de ver procedimientos. Vuelvo a repetir, aquí es que es Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo quito, yo pongo, yo digo, yo hago. Cuando yo digo. Servicio público. De ese del que tanto presume. Eso es lo que hay que dar al vecino. Servicio público. Y escucharle y atenderle. Que aquí solo escuchamos y atendemos a quien queremos y cuando queremos. Se podría ampliar. O se podría haber dado la documentación en tiempo y forma. ¿Qué pasa? Que porque unas personas durante un tiempo no deciden hacer nada, ¿esto ya les exime de poder pedir una ampliación? No. No. Entonces, considero, porque lo hemos estado viendo así, consideramos que tenemos que tener en cuenta. A ver si cuando lleguen las alegaciones las tienen en cuenta. A ver qué pasa. Muchísimas gracias. Le agradezco esa labor cronológica que, por otra parte, viene en el propio informe del interventor. Bueno, y hay dos aspectos, dos, dos, que tumban completamente toda su argumentación. ¿Vale? Y se los voy a decir en primer lugar. Una pregunta. ¿Ha habido alegaciones o no ha habido alegaciones por parte de la sociedad? Sí. Luego, evidentemente, la propia actuación de la sociedad la que hace que todas sus pretensiones se tumben. Porque no se ha vulnerado ningún derecho, que es para lo que se va al defensor del pueblo. Cuando se le bunea algún derecho. Pero desde el momento en el que presentan alegaciones, pues queda demostrado que el ayuntamiento no ha buneado ningún derecho. Por lo tanto, si se han presentado alegaciones, ¿qué necesidad hay de ampliar el plazo? Claro, porque si no se hubiera podido presentar, bien, gracias al secretario por asentir esta manifestación. Si se han presentado, ¿por qué se tiene que ampliar? Si ya se han presentado. Y se van a resolver cuando acabe el periodo de exposición pública. Dice usted, ¿ha habido escritos? ¿Han presentado? Sí, hubo un escrito de una serie de personas que firmaron una supuesta asamblea. Que si la hubo, desde luego, nos consta que no fue en los términos firmado, porque había gente que estaba en la playa. Y firmó. Y aparte la firma. Habría otras personas. No, oye, que si os podéis acercar por esto, para presentar al ayuntamiento. Sí, bueno, se firmó. Sí, ese rigor y esa forma de actuar correcta, ¿verdad?, que tanto demandamos al ayuntamiento, pero claro, que luego no nos lo aplicamos a nosotros. Y, sobre todo, me molesta especialmente el que diga usted que ha habido un escrito presentado de 13 de julio y que no ha recibido contestación. Sí, sí, sí ha habido contestación. Se le notificó al señor José López por mail. Hubo acuerdo de la Junta de Gobierno local y se notificó, ¿verdad, secretario? En sede electrónica. Porque, además, se pedía que se notificara vía electrónicamente el escrito. Y eso lo hicimos. Entonces, consta que se le ha notificado. El escrito de la firma de los distintos integrantes de la sociedad, pues, evidentemente, no era para pedir nada en relación con el expediente. Simplemente se pedía la suspensión del mismo. Por lo tanto, cuando haya que pronunciarse al final del procedimiento, pues, hablaremos de ese escrito. Es así. Y, por lo tanto, sí hubo una contestación. Hubo una contestación al escrito del 13 de julio por correo electrónico. Si el destinatario de esta contestación no lo ha visto, no lo ha leído, no ha sabido descargárselo, no ha tenido la posibilidad, pues, quiere decir, eso no es algo imputable al ayuntamiento. Pero, insisto, estos son detalles, detalles de su argumentación. Lo importante es que ha habido alegaciones y que se resolverán cuando finalice el periodo. Entonces, si ha habido alegaciones, ¿por qué se tiene que pronunciar el pleno sobre una ampliación del plazo? ¿Por qué? Si ya las han presentado y estamos agotando el tiempo que marca la ley para poder venir al pleno, aprobar definitivamente y tener en cuenta, o no, en función de… Ya le adelanto que las alegaciones no tienen desperdicio. Hasta invocan leyes que están derogadas. No tienen desperdicio. Pero, bueno, hablaremos de eso cuando acabe el periodo de exposición pública. Y luego, ¿cree usted relacionar la participación del defensor del pueblo? Pero si ya sabemos que la derecha, aquí, en su concepto más amplio, no solo el Partido Popular, la derecha, ¿vale?, y donde está instalada y la politización de ciertas actuaciones y mensajes y colectivos, siempre que no le gusta el proceder del ayuntamiento, se va al defensor del pueblo. Lo que no cuentan es cuando el defensor del pueblo les quita la razón, que suele ser lo habitual. ¿Qué suele ser lo habitual? Eso no lo dicen. Y, evidentemente, pues el secretario contestó al defensor del pueblo en un sentido bastante parecido a lo que están siendo los informes comunicados a los peticionarios. Bastante, bastante, por lo tanto, uno va al defensor del pueblo a alegar indefensión, vulneración de derechos fundamentales. Pero si, claro, presentas alegaciones y estás pidiendo un plazo porque se te está vulnerando el derecho para no presentarla, pero si ya las ha presentado, si tu actuación echa por tierra esa petición de indefensión. Nosotros simplemente estamos agotando el tiempo para que, cuando se acabe el periodo de exposición pública, venir a pleno a hablar sobre esas alegaciones, pronunciarnos sobre las mismas y aprobar o no definitivamente las ordenanzas. Pero alegaciones ha habido. Entonces, no cabe hablar de ampliación de plazos si ya se han presentado las alegaciones. ¿Cómo se puede alegar vulneración de derechos, falta de rigor, cuando se han presentado las alegaciones? ¿No han presentado las alegaciones? Si ellos tardaron dos semanas en venir a pedir la documentación, es decir, no les impide ni les legitima. Pero, hombre, es curioso que si el ayuntamiento, desde que presentan el escrito del 23, tardará dos semanas, oye, mira, que esto se publicó el día 9 y el escrito se presenta tal. Que hubo un escrito de los cazadores, es verdad, en los términos en los que he referido, pero también hubo otro del 13 de julio que fue contestado por el secretario en el correo electrónico, porque hubo acuerdo de junta de gobierno local. Entonces, todas esas manifestaciones, es decir, discutir entre nosotros sobre ellas no tiene mucho sentido, porque toda esa documentación a la que yo me estoy refiriendo, todos esos íter, todas esas circunstancias temporales, ya han sido comunicadas al defensor del pueblo también. Entonces, pues bueno, cuando venga la contestación, pues lo dicho, a ver si tenemos el suficiente encaje para aceptar el pronunciamiento, ¿verdad? Pero, vamos, me resulta muy difícil creer que una institución tan garantista como el defensor del pueblo aprecie vulneración de derechos e indefensión cuando el peticionario ha podido presentar en tiempo y formar las alegaciones. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? En fin, usted es funcionaria, hay algún funcionario por ahí también que, en fin, que parece que entiende mucho estas cosas, pero yo creo que el tema es muy claro. Si se ha podido cumplir con el trámite y presentar alegaciones, ¿dónde está la indefensión? ¿Dónde? Entonces, no tiene mucho sentido seguir enredándolos porque, además, insisto, las alegaciones se están estudiando, se van a informar, se van a resolver y vendremos a plena pronunciarnos de ellas y de la petición, lógicamente, de suspensión. Pero entenderá que es contradictorio que la Asamblea de la Sociedad de Cazadores, supuestamente, todos los firmantes, presenten un escrito para solicitar que se tumbe el procedimiento y, arregló en seguido, sus representantes, que son la Junta Directiva, presenten alegaciones a las ordenanzas. ¿En qué quedamos? ¿En que lo suspendemos? ¿En que presentamos alegaciones para que se presenten? Claro, es que hay actuaciones contradictorias, que, claro, jurídicamente, pues eso no tiene mucho encaje. Y el secretario lo ha visto con buen tino y ha dicho, vamos a pronunciarnos, vamos a... Porque no tiene ningún sentido y, cuando finalice el plazo, pues vendremos a hablar de lo divino y de lo humano. Como siempre se ha hecho cuando se han tramitado modificaciones de ordenanzas. Siempre se ha actuado de la misma manera. Siempre. Por lo tanto, no tiene ningún sentido este enfrentamiento a cuenta de una supuesta vulneración de derechos fundamentales que no tiene ningún sentido. Porque, además, las alegaciones se han presentado. Se informarán, vendremos a pleno y hablaremos. Así que, nuestro sentido del voto no puede ser sino suscribirnos, agregarnos a todas y cada una de las manifestaciones del secretario en su informe y agradecer que algunas de las manifestaciones, la mayoría de ellas que yo he manifestado, pues, aunque no se aprecie en el vídeo, pues, él las ha ratificado porque, efectivamente, es quien interpreta la ley dentro del ayuntamiento, ni siquiera el equipo de gobierno. ¿Qué eso de supuesta reunión, supuestas firmas? Mira, hemos dicho antes de que aquí veníamos a defender los intereses de los vecinos y dejar ya caer las mierdecillas, como siempre, ¿no? A ver si, igual que pides para el público un respeto, manténle tú también para los vecinos. Porque no hubo una supuesta, hubo una reunión en un parque, porque la posada no podía ser ahora, que no venga algo muy urgente, que la posada se abra a quien se tenga que abrir. Había unos instrumentos, sí, efectivamente, no se podían haber reunido abajo. Yo he estado en alguna reunión de varias cosas que estaba lo de arriba tapado porque estaban instrumentos y estábamos reunidos abajo. Nadie toca instrumentos. Hubo una reunión. Yo, desde luego, no... Desde que encabezo como portavoz y represento a este grupo, a mí el defensor del pueblo no me ha quitado nunca la razón. A mí y a ellos, no. Con las alegaciones, como no nos hacéis caso, es mejor Jesús Mozo que el defensor del pueblo. Y no me puedes negar, no me puedes negar que la negativa a un buen entendimiento desde el equipo de gobierno nunca la ha habido, nunca la ha habido en este tema. Y no sé por qué, porque yo en el anterior pleno te dije que esto no era cuestión de politizar, era de hacer las cosas bien o mal, de reunirse con las asociaciones de nuestro pueblo para defender la caza, para defender el fútbol, para defender lo que haya que defender, con ellos, que son los que lo viven, los que lo defienden, los que lo mantienen. Pero en el momento en que algo se cruza para el equipo de gobierno, ya, pues no. Las cosas no se hacen así. Y no se tiene que politizar nada. Se tiene que trabajar para todos. Para todos y cada uno de ellos. Las alegaciones, ya, por tu sentido, bueno, sin oír tu sentido, ya sabemos que no se van a aprobar ni las que han presentado ellos ni las que pudiera presentar cualquier vecino de Noblejas. Porque nadie tiene la razón, excepto el equipo de gobierno. Hay a vosotros. Nosotros consideramos que no se han hecho las cosas bien, lo volvemos a decir y estamos aquí para escuchar a todos. Pero ¿cómo puede comparar usted el que yo, en mi intervención, como portavoz, deje caer ciertas afirmaciones que, por otra parte, son verdad, con el hecho de que alguien que venga al público insulte al alcalde presidente? Pero ¿cómo puede usted hacer esa comparación? Pero ¿qué clase de cinismo es ese de que yo suelte un chascarrillo? Porque además es verdad. Llamo a un asistente, a un firmante, y le digo, oye, vosotros os han explicado. Y dice, Ángel, sí, yo no estuve. Yo estaba en la playa y a mí me llamaron y, bueno, porque alguien firme por mí. Yo no me estoy inventando nada. Es así. Entonces, con nombres y apellidos. Hubo reunión, claro que hubo reunión. Y aquí no se le negó a nadie el uso de la posada de la cultura. Se le contestó a través de un acuerdo de junta que se proponía que se pospusiera la reunión. En otro momento podían haber solicitado perfectamente el salón de plenos, pero ¿tenía que ser en la posada? Bueno, pues en la posada en ese momento no podía ser. Aquí ha habido reuniones en el salón de plenos de los cazadores, de los andarines, de todo lo que no lo ha solicitado. Y usted está haciendo una intervención en plan negacionista, como que el ayuntamiento torpedea que una asociación pueda reunirse en un espacio público. Digo, es que eso no es así. Es que eso no es verdad. Y se les comunicó de que podían posponerlo. Podía haber solicitado cualquier otro espacio público. Y no hubieran ido ningún problema. Ninguno, porque además es así. Pero ¿cómo me va a decir usted a mí que se les está negando la posibilidad de hablar? Yo no he rehuido nunca el debate, ni con usted, ni ninguna conversación con ninguna sociedad, con ninguna, ni con ninguna asociación. Ninguna asociación, ni lo tengo reconocido además verbalmente por parte del presidente de la sociedad de cazadores. Y yo represento al gobierno. Y represento al ayuntamiento de Noblejas en mi día a día. Y hace usted una interpretación y un silogismo que no es correcto. Es decir, ustedes están en posesión de la verdad absoluta. No, 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 no. Es decir, eso no es verdad. Aquí ustedes han presentado alegaciones, en ocasiones, a determinados asuntos que se han tramitado. Y nosotros, cuando hemos considerado que llevaban razón, las hemos estimado. Sí, una ordenanza fiscal en el tema del ICIO, en el tema del urbanismo, con ocasión de una aportación que en su momento hizo Pilar Amores. Por favor, acéngase de... Urbanizador. Que se la ha escuchado usted con mucho respeto. Sí, sí, claro, no así, no. Es así. Es así, sí. Y yo no me hago el digno ni el ofendido porque usted se ría de mi intervención. ¿Vale? Tampoco espero que se pida disculpas. ¿Vale? Entonces... Cáese, por favor. Que usted lleva todo el tiempo sin parar. Señor Escudero, sí. Usted no haga así... No se haga lo ofendido, sí. No, no, no. Pero es que no para usted. ¿Vale? ¿Me va a echar muy a mí? No está parando usted. Yo creo que queda bien claro una vez más... Que de oído no ando mal. No estoy diciendo nada. De vista no sé, pero de oído no ando mal. Queda una vez más claro y patente que la tolerancia en lo que se refiere al comportamiento de los distintos grupos no es lo mismo. ¿Verdad? Y no, no, yo no... Ni le he faltado a usted el respeto, ni he faltado el respeto a los miembros de la sociedad que se encuentran en el público por haber hecho una manifestación que a mí se me ha transmitido y a otros compañeros también. Es así de claro. Y no se ha faltado el respeto, ni se ha vulnerado ningún derecho, que es de lo que aquí se viene a hablar, de lo que motiva la convocatoria de este acuerdo. Cuando vengan las alegaciones, hablaremos y daremos nuestros argumentos. ¿Vale? Y a lo mejor lo que procede en base a eso es que incluso ¿por qué tenemos que llegar a pronunciarnos sobre las mismas? Si verdaderamente hay una voluntad de entendimiento y se quieren conocer las bondades del planteamiento que quiere hacer el ayuntamiento con la gestión de los cotos, que son municipales, recuerdo, a lo mejor lo que procedería sería la retirada de las alegaciones. Siempre se está esperando un gesto por parte del ayuntamiento, pero ¿qué más gestos quieren? Pero ¿qué más gestos si nosotros hemos venido aquí y hemos hecho durante muchísimos años una actuación con la sociedad de cazadores que yo creo que ha sido bastante positiva? Bastante positiva. Y ahora, en este momento, decidimos un modelo distinto del que hablaremos con ocasión de la desestimación o no de las alegaciones, ¿verdad?, y de la aprobación de las ordenanzas. No hay ningún problema. Pero no me puede usted afear, que es que no he renegado, ni he hablado por teléfono y tal, y si en algún momento me he sentido cabreado porque considero que ciertas manifestaciones no hubieran tenido lugar, pues bueno, pues luego se ha hablado y se ha matizado y tal, y se ha hablado, pero bueno, llegado el momento de tomar la decisión, ustedes confunden intencionadamente el que el ayuntamiento tenga una hoja de ruta y un modelo de gestión para algo que le afecta y es de su competencia, al hecho de que alguien trate de imponernos a nosotros su voluntad y su opinión. Si yo me reúno, les escucho y si considero que sus planteamientos no se ajustan a lo que yo considero que es lo mejor para todos, entonces, ¿qué pasa?, ¿cuál es el problema? ¿Que no les he escuchado o que sí les he escuchado o que no acepto sus consideraciones? Hay que saber distinguir un poco y decir, bueno, escuchar, vamos a escuchar a todo el mundo, una forma de escuchar las reivindicaciones de un colectivo es a través de las alegaciones que han presentado. Y, por lo tanto, como aquí lo que se está denunciando entreveladamente es una vulneración de derechos porque no se les contesta, pues es por lo que venimos a manifestar que no es así. Se ha entregado la documentación en el mismo plazo desde que lo solicitaron que desde que se expusieron y lo solicitaron ellos. Exactamente el mismo. Y que, evidentemente, no se puede alegar indefensión ni falta de sentido jurídico a la hora de entregar la documentación cuando la han presentado. Y si la han presentado, pues que vamos a pronunciarnos de una suspensión. Y es así. No conviene enredarnos porque corremos el riesgo. Unos, nosotros vamos a mantener las formas igualmente de que acabe esto como el pleno del 30 de junio y nada más lejos de nuestra intención. Esto viene motivado por una apreciación jurídica garantista del secretario y por eso estamos aquí. Y cuando acabe el periodo de exposición pública vendremos, hablaremos de las alegaciones que presenten, que han presentado, perdón, la sociedad de Cazares y de algunas otras que se puedan presentar. Porque estamos en plazo. Estamos todavía en plazo para que se puedan presentar. Bueno, pues, esperaremos a ver qué pasa. Sí. Es que me hace mucha gracia cuando hablas de vulneración de plazos. Cuando nosotros tomamos posesión que no se nos fue entregado el inventario de bienes, muebles e inmuebles, junio de 2019, tuvimos que solicitarlo, febrero del 2020. Bueno, aténgase al caso, porque yo puedo hablar de una historia de 40 años y podría aquí tirarme, pues, tres horas hablando. No, no, es que lo hace. Aténgase al caso que nos ocupa. Es que me deja terminar. Que nos ocupa. Sí, sí, no, pero es que ya se ha desviado. Ya le digo que le puedo contar historias mil. No, es que las cuenta. No, no, no. Y las aguantamos. ¿Cómo que las aguantamos? Muchas de sus historias sí. No, no, mire usted. Aquí lo que pasa es que se dicen algunas cosas que no son verdad. Bueno, a ver si me... Y la historia es la historia. ¿Quiere terminar? Voy a terminar. Sí, sí, pero a ver si termina ya. Bueno, pues que el 16 de marzo, de febrero, tuve que pedirlo. Y claro, la ley sí lo obliga a usted a contestarme. Sí, sí, tienes derecho a ello. Pero ya te lo daré. No antes del 1 de diciembre. Y tengo que presentarme en diciembre y ni que estuviera hecho. Y rogar a que me lo dieran. Vulneración de plazos. Qué risa que me da. Pareciera, por palabras que escucho, que la sociedad de cazadores ha gestionado bien los cotos municipales. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Perdone que estoy interviniendo yo. Eso no es verdad. O es gestionar bien los cotos municipales y la naturaleza. Y lo digo con las cifras que dan los mismos, la misma sociedad de cazadores. Matar, masacrar a más de 300, a más de 300 zorros. Es eso, eso es, o sea, es una masacre. Hacer una masacre como la que han hecho. Porque ha preguntado usted, porque usted habla de los vecinos, aquí hay 3.670 vecinos. ¿Ha preguntado usted a los otros 3.600 qué opina de la matanza de una especie tan bonita, tan preciosa como los zorros? ¿Lo ha preguntado usted o lo han preguntado ustedes? ¿Han preguntado ustedes a los propietarios de fincas que son más de 700, más de 700 que están sufriendo un año sí y otro también los daños que hacen a su propiedad y a sus frutos? Y se les pregunta si prefieren zorros o conejos. Ustedes saben que los zorros no se comen los olivos. Jóvenes ni las viñas. Los conejos sí. Por tanto, los intereses de los vecinos, de todos los vecinos, están representados aquí. Y no los representa nadie más. Los intereses de un sector particular de los vecinos. No se equivoque usted. Aquí es donde están los intereses de todos los vecinos. Y el ayuntamiento ha creído conveniente que para que no ocurran esas masacres ya nunca más, tomar las riendas de los cotos municipales. Y le vamos a preguntar a los que vengan aquí a apuntarse, a cazar, que pronto va, será, en el momento. A partir del día 30 de agosto, ¿podrán venir aquí pues a ser los ciudadanos que residen en Noblejas, que están en Paraguay en Noblejas, a poder cazar en los cotos municipales? Se lo vamos a preguntar. Y le vamos a preguntar también, sin ningún problema, a los agricultores a ver qué opinan. También le vamos a preguntar. Están hablando de 700 propietarios de fincas que están hartos, hartos, literalmente hartos. Y a eso vamos. Vamos a pasar a votación. Votos a favor de la proposición que ya he dicho de desestimar la petición suscrita en la fecha del 6 de agosto. Votos a favor de desestimar la petición. Votos en contra. Se aprueba la desestimación. Seis votos a favor y tres en contra. Pasamos al punto número tres. Acuerdos y procedes sobre resolución de la petición de la sociedad de cazadores el Vergel instando a la suspensión barra ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno del 30 de junio del 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general reguladora de la prestación del servicio de disfrute cinegético de los cotos de caza privados de titularidad municipal. Voy a leer la proposición dada cuenta de la petición suscrita en fecha 13 de agosto de 2021 por la sociedad de cazadores el Vergel instando del excelentísimo ayuntamiento de nobleja la concesión de suspensión barra ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno de fecha 30 de junio del 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de disfrute de los cotos de caza privados de titularidad de nobleja visto el informe jurídico obrante en el expediente se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo primero desestimar la petición suscrita en fecha 13 de agosto del 2021 por la entidad de sociedad de cazadores el vergel relativo a la concesión de suspensión barra ampliación del plazo de presentación de alegaciones contra el acuerdo del pleno del día 30 de junio de 2021 relativo a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de disfrute de los cotos de caza privados de titularidad municipal segundo da el traslado del presente acuerdo a la entidad peticionaria con indicación del régimen de recursos que proceda y manifestar el sentido del voto idéntico al del primer acuerdo y en coherencia con el informe del secretario y la propuesta emitida más de lo mismo voto en contra el tema de discusión pasamos a la votación votos a favor de la desestimación votos en contra se aprueba la desestimación por seis votos a favor y tres en contra no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y y y ¡Gracias!